A través de un acuerdo presidencial, el gobierno de Daniel Ortega removió del cargo al hasta hoy embajador de Nicaragua ante el Vaticano, Francisco Bautista Lara. Lara estuvo como representante de nuestro país por escasos cinco meses. El funcionario también fue removido del cargo de concurrente en la soberana orden militar hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta. A criterio de algunos analistas, esto deja con muy mala imagen a nuestro país ante la más antigua diplomacia mundial, como lo es la Santa Sede. Bueno, nuevamente Nicaragua será noticia por una falta de tacto y una falta de delicadeza en el manejo de sus relaciones diplomáticas. El señor Ortega ha sido el único mandatario en todo el planeta que ha tenido problemas en su relación con el Estado del Vaticano. Pues recordamos que en el año 1983, en ocasión de la visita de Juan Pablo II, el bochorno que significó para los nicaragüenses lo ocurrido en la llamada Plaza de la Revolución, cuando el Papa fue interrumpido en la Eucaristía. Después, en el año 2007, cuando propuso como embajador a don Álvaro Robelo, quien no fue aceptado, nunca se le otorgó el placer de estilo, y después el señor Robelo salió atacando a Monseñor Jean Paul Govel, el nuncio apostólico de su santidad, acusándolo de haber conspirado con otros nicaragüenses por el rechazo del Papa Benedicto XVI al embajador propuesto. Y ahora, pues, que el señor Bautista Lara presentó sus credenciales en octubre del año pasado y cuatro meses después se le cancela su nombramiento. Es una verdadera falta de tacto en su manejo con la diplomacia más antigua del mundo, más de 18 siglos de diplomacia que están siendo, en su relación con Nicaragua, quedando por el suelo. Marcos Medina, Noticias 12.